Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profundo para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres más o frágil Te llevo a mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo cumpla el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa Que paz inmensa Que paz inmensa Tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres más o frágil Que llevo a mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo 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 Y amarnos todo el tiempo